Cerramos todos los reclamos de la tercera ronda, cerramos todos los reclamos de la tercera ronda, allá se viene, expertos 15 de la Q, número 15, entra David Beltrán de Antioquia, Emmanuel Restrepo, Antioquia, Beli en Restrepo, Antioquia, Sergio Sepulveda, Rizalda, Juan Córdoba de Bogotá, aquí se viene Bogotá para la primera, entra Antioquia para la segunda, el correo número 27, más al número 600, ahí entra Sergio Sepulveda, ahora para la segunda posición, entra Antioquia, Elian Restrepo para la tercera, a ver quién casi venga para la cuarta, posición número 105, 91, 105, 91, pasan ahí que lo decía el Foto Vinic, entre Manuel Restrepo y el corredor Daniel Beltrán, ahora nos vamos con la Q, número 16, expertos 15 años, aquí se viene el correo número 682, es el nuevo Sebastián Velázquez del Valle, va pasando el número 331, para el corredor, Carlos Rodríguez de Bogotá, entrando los deportistas, a la última recta, ya se viene crucificando también el corredor, con el número 487, Juan Pablo González Cundinamarca, y Juan Esteban el Naranarajo de Antioquia, nos vamos ahora con la Q, número 17, en 14 años, experto, José Fernando Miranda de Antioquia, allá se viene Samuel Zapata, el Dr. Chapati número 83, pero en la primera posición, José Fernando Miranda viene para la segunda Antioquia, allá se viene el corredor de Bogotá, entre Felipe Alba, ahí viene Pipe Alba cuando van entrando a la última recta, Pipe clasifica para finales, por Bogotá, Mario Abril de Cundinamarca, en la Q, número 18, expertos, 14 años, se viene para la primera, el W, 4, es el Bufi Ramírez, el hombre de Antioquia, entra Payares de Antioquia, el número 86, es de Antioquia, el corredor Sergio Gallego, a ver quién viene para la cuarta, otro de Antioquia, el corredor, ¿qué pasa? Nicolás Roldán con el número 82, ahí se clasifica, y venimos con la Q, número 19. ¡Vamos! 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 Allá se viene, expertos, 14, allá se viene, el de Bogotá, el corredor Santiago Luracán Suárez, el corredor que entra por segundo para Alpe, se mete para la segunda, Tomás Correa, Marín de Antioquia, y se descontrola un poco Tomás Correa, cuando se recupera, ahí viene el de Ristralda, el corredor Alejandro Robledo viene clasificando, y entra ahí, se clasifica también el número 103 de Antioquia, el corredor Juan Pedro Madera, nos vamos con la Q, número 20, por Bogotá, expertos, 14 años, aquí se viene el corredor número 6, 27, es para el 3, 21 también, el corredor Felipe Sáenz de Bogotá, Santiago Luracán Suárez, lo cerró, ahí va pasando, vamos, ¿qué dicen los jueces? vamos a ver el corredor, en la tercera posición, no veo el número 3, 15, el número 6, 81, Santiago Giraldó de Bogotá del Valle, con fuego Juan Flores, en la Q, número 21, se viene el corredor número 5, 94, Carlos Cayú Álvarez, entra el número 63, David El Rubio Jaramillo, el número 553, Santiago Valencia del Quindío, aquí van pasando ya los deportistas, en la última recta, entran para la última, el corredor con el número 64, Brian Ramírez de Antioquia, y nos vamos con la Q, número 22, expertos, 13 años, el corredor que viene para la primera posición, aparece el corredor del Valle, número 678, Juan Ernesto Giminez del Valle, entra en la segunda posición, Rizal Alda, Juan Felipe Marín, entra el número 301, para la tercera posición, William Guzmán de Bogotá, cuando van llegando ya los deportistas, el Valle lo veo para la cuarta, ahí va entrando Ángel Mondragón, el número 647, en la última recta, y se está clasificando con el último tiquetito, pero que va a la final, se quedó Franco, caída, caída, allá se viene el corredor, Alejandro, la hormiguita Echeverry se viene para la primera posición, aparece para la segunda, el número 677, Juan Camilo Arias, a ver quién viene para la tercera posición, el corredor que aparece, aquí se viene Camilo Roldán, con el número 65, y se clasifica con el último tiquete, el número 58, Alejandro Roldán,